Al ser un estado que cuenta con una diversidad de climas debido al territorio geográfico que comprende, Durango espera altas temperaturas de hasta 38 grados centígrados durante las temporadas de primavera y verano. Así lo dio a conocer el meteorólogo de la Conagua, Florencio Rodríguez Loera, quien aseguró que pese a ello, durante estos días amanecerá con un ambiente fresco con temperaturas de hasta 10 grados en la zona de los valles. Bien, esta situación que tenemos ahorita pues es prácticamente la terminación ya de lo que es el invierno, va a llegar la primavera. Hay un detalle muy especial, hay que primeramente comprender que ahora el día sábado exactamente a las 10 de la noche con 30 minutos y vamos a iniciar con la estación de primavera, es cuando se produce el equinoccio. Entonces estamos ahorita en la transición donde tenemos mucho aire, poco aire, todavía se ente fresco y luego de repente calor y que viene. Y por cierto, hablando de fresco, preparémonos porque viene un fin de semana un poquito fresco, un poco frío, pero es un paso de un frente frío, ese número lo ponemos como el número 48, 49 va a estar con nosotros, nos va a dejar un poquito de frescura. Y esto bien de alguna manera pues todavía significa para nosotros algo normal. Recordemos por ejemplo el año pasado, el día 21 de marzo del 2015, teníamos una tormenta invernal, curiosamente cuando estaba iniciando la primavera. Así que para nosotros en Durango pues todavía vamos a tener mañanas un poco frescas, no las hagamos a un lado, al suerte las chamarras recomendables. Al menos nosotros detectamos que por ahí a partir del día 10 de abril, más o menos, antes de que finalice la primera quincena, es cuando podemos decir que ya pasamos el invierno. Así que no nos extrañen pues un poquito de frescura todavía. Viene calor sobre todo y algo importante hay que recordar que la ciudad de Durango tiene un fenómeno muy especial que se llama isla climática. Es una isla térmica, la ciudad de Durango. Significa que la zona centro de la ciudad de Durango genera temperaturas bastante elevadas. Reportó para HP, Erika Uribe.